Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Menudo dramote hay ahora mismo en las redes sociales montado porque hay mucha gente que se pregunta si Aitana y Cepeda han roto. Yo en este vídeo voy a intentar analizar esas pruebas que dicen la gente que hay en la red y las cuales nos indican que podría ser cierta esa ruptura y al final del vídeo voy a expresar mi humilde opinión. La primera prueba que muchos dicen que hay es que, atención, Aitana y Vicente coincidieron este fin de semana en la misma discoteca y algunos seguidores de Operación Triunfo y seguidores de Aitana afirman que vieron a Aitana supuestamente hablando y supuestamente dándolo todo con Vicente. La única prueba de todo esto que hay hasta el momento es un vídeo de Aitana dándolo todo esa noche pero en ese vídeo no está Vicente. Y la segunda prueba que muchos dicen que hay es que Cepeda colgó esta frase justo en ese momento en el que Aitana estaba en la discoteca. Yo la verdad es que ahí no veo mucho sentido, pero bueno, hay gente que ve ahí una declaración de intenciones de que Cepeda estaba enfadado con Aitana. La tercera prueba que hay es que esa misma noche Cepeda se cabreó, se cabreó con una serie de fans que estaban comentando que podían... Bueno, en realidad fans, no, más bien haters, que estaban comentando que Aitana y Cepeda podrían haber roto y esta fue la publicación que él puso, una publicación magistral en su Instagram que fue combinando nombres de canciones para al final dejar un mensaje como que ir a follaros a vuestras madres haters. La verdad es que la palabra es bastante heavy. Pero bueno, luego se disculpó en las redes sociales, pidió perdón por esta salida de tono y claro, había gente que decía, oye, que yo no soy tu hater, que yo soy tu fan y sí que me interesaba saber cómo estabais, pero porque al final a todos nos preocupáis y había muchos fans que se habían sentido heridos con estas palabras de Cepeda porque dicen, al final no somos haters, sino fans. Bueno, la cosa que nos estamos viendo de madre. Esto se suma que últimamente Cepeda y Aitana nos han dado besos en la boca en los conciertos, que tampoco es que haga falta, yo creo, darse un beso en la boca cada vez que cantan la canción. Y a todo esto además hay que añadirle que en el concierto de hoy Aitana tenía una cara bastante mala, parecía que estaba como llorando, que le dolía la tripa y la gente decía Cepeda, no la está consolando, está al lado de ella y no la está abrazando. Bueno, chicos, la historia al final. Yo creo que para mí todo esto se resume en una cosa y es en lo que se ha vivido en el concierto de hoy y es en esta imagen que podéis ver aquí o aquí. Yo creo que sigue habiendo amor, lo que pasa es que igual no está muy claro si son novios, si están de rollo o qué, y al final teniendo a tanta gente persiguiendo cada uno de sus movimientos es muy complicado expresarse, tener claras las ideas y quizás por eso ellos mismos deciden no compartir más esta relación en las redes sociales y en los conciertos porque al final acaba siendo todo algo tan comentado que están con mil ojos que les están mirando y acaban súper agobios y yo en parte les entiendo. Así que yo creo que sí, que siguen juntos. Y ya está, chicos, vosotros que pensáis, que siguen juntos o que no, dadle al like si os ha gustado este vídeo o al dislike, que estáis capacitos para todo y suscribíos que estáis invitadísimos.